Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, el video del día de hoy es básicamente, pues, el sentir de una persona, de la sociedad, que realmente habla acerca del apoyo que debemos merecer a algunos, o bueno, a la mayoría de los profesores, docentes. Casi siempre nos quejamos de que cuando nos subimos al transporte público o hasta en nuestra propia familia, hablan mal de nuestra profesión o nos dicen diferentes cosas, ¿no? Tienes muchas vacaciones, te pagan un buen, no haces nada, etcétera, etcétera. Siempre hemos recibido esa crítica negativa, esas opiniones falsas, pero bueno, cuando existe realmente alguien que habla a favor de los maestros es cuando debemos de reproducirlo más veces para que no solamente esas personas a las que conocemos lo vean, sino en verdad toda la sociedad. Él es de Coahuila, se llama Milton André, creo que ya muchos lo han visto porque se viralizó un poco en las redes sociales. Y básicamente habla acerca de qué es el vivir con un maestro y el apoyo que requieren los docentes, ¿no? Que no todo lo que se dice en los medios de comunicación es cierto. Y bueno, y básicamente él dice, y es un punto importante que nosotros tenemos de considerar, que ustedes sigan apoyando las manifestaciones. Apoyemos a los maestros en las manifestaciones, a los docentes en las manifestaciones como sociedad. Y también nosotros como docentes tenemos que empezar a apoyar a nuestros compañeros porque muchos no lo hacen o no lo hacemos. ¿Sale? Les dejo el video, suscríbanse al canal, compártanlo, denle me gusta y nos vemos la próxima. Bye. Ayer me daban una invitación para ir a una manifestación de los maestros aquí en la capital del estado de Coahuila. Como lo hemos visto, se han manifestado muchos maestros a nivel nacional, se siguen manifestando. Y aquí en Coahuila también ya empiezan muchos a manifestarse. Hay cosas que a veces uno no entiende. Como cuando ponemos que hay una manifestación de un maestro, la gente comienza a criticarlos de una manera tan burda. Comienza a atacarlos, comienza a decirles muchas cosas. Pero yo les pregunto a ellos, a quienes atacan a los maestros. ¿Saben leer? ¿Saben escribir? ¿Saben escribir muy bien sus groserías, verdad? Hacia los maestros. ¿Saben muy bien poner huevón, flojo? ¿Verdad que lo saben poner muy bien? ¿Quién les enseñó a escribir? ¿Quién les enseñó a leer? ¿Quién les enseñó a comprender, a entender? Pues los maestros, señores y señoras. La verdad, no juzguen a los maestros. Ellos hacen muy bien su trabajo. Si ustedes supieran lo que vive un maestro, se darían cuenta de muchas cosas. Muchos dicen, ay, es que un maestro gana mucho. No es cierto, no ganan mucho. Un maestro se tiene que ir actualizando. Tiene que ir trabajando. Los maestros hacen tareas. Ustedes es lo que no saben. Cada fin de semana que ellos van a entrar el domingo o el sábado, ellos tienen que entregar lo que van a poner en toda la semana. Todos los maestros. Todos. No hay quien no lo haga. Los maestros tienen cursos cada cierto tiempo. Se actualizan. Los maestros día a día empiezan a entender. Los maestros están con más de 40 niños en salones de clases. En salones de clases que ustedes no van a saber, o bueno, algunos que tienen a sus hijos en escuelas públicas, lo sabrán. Son salones que no cuentan con ventanas, que no cuentan con vidrios. Salones que están muy dañados, escuelas públicas que no le invierten para nada las autoridades, que no tienen ni siquiera una cancha de fútbol buena, que juegan en piedras, entre vidrios. Eso, la verdad, es con lo que viven todos los días los maestros. Y es lo que a veces no entiende la gente. Un maestro se levanta en las mañanas, a las 5 de la mañana, a bañarse, se levanta a prepararse, se levanta a preparar a sus hijos, se levanta a hacer muchas cosas. En la tarde llega, después de estar en su salón de clases, llega a hacer de comer. Por ejemplo, yo tengo una mamá maestra. Llega a hacer de comer, llega a trabajar con sus hijos, porque ellos tienen otros hijos, que son en la mañana. Pero luego llegan con sus hijos verdaderos. Esa es la otra que no entienden mucha gente. Que un maestro también tiene familia atrás. Que un maestro tiene hijos. A veces dicen, no, es que no fue la maestra. O no fue el maestro y dejó a los niños sin clases. Ustedes saben que los maestros también tienen hijos, tienen familia. El maestro también se puede enfermar. A veces eso mucho la gente no lo entiende. Pero estos son los maestros. Así es que, señores, no juzguemos a la gente que nos ha enseñado a leer, que nos ha enseñado a escribir, que nos ha enseñado muchas cosas como es el maestro. Hoy los maestros están viviendo por una etapa muy difícil. Y esperemos ayudarlos en lo que se pueda. Yo, Milton, André, estoy con ustedes, maestros. Los voy a apoyar en todo lo que necesiten. En todo lo que quieran. En difusión yo les ayudo. Si en otras partes no lo quieren hacer. Pero ustedes, maestros, valen mucho. Y yo sí les digo, muchas gracias. Aquí tengo en Facebook a muchos maestros que estuvieron conmigo. Ahí les digo, muchas gracias por enseñarme lo que ahora hago. Por enseñarme a leer. Por enseñarme a escribir. Gracias, maestros. Y espero que a ustedes se les devuelva todo eso. Tengan una escuela digna. Tengan donde educar a los niños. Tengan un pupitre. Un pupitre. Perdón. Un pupitre. Lo tengan bueno. Un escritorio bueno. Tengan papel para los baños. Tengan agua para tomar. Esperemos que algún día las autoridades se den cuenta de eso y tengamos escuelas de calidad en el estado de Coahuila y a nivel nacional. Maestros, fuerza y vamos para arriba. Dios los bendiga.